Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputada. Gracias. Compañeras y compañeros diputados, México es considerado un país megadiverso y forma parte del grupo de las 17 naciones poseedoras de la mayor diversidad de animales y plantas. Este grupo de países representa casi el 70 por ciento de la diversidad mundial de especies que evidencia nuestra responsabilidad como país en las tareas de la conservación del gran patrimonio natural, por lo que en el mundo lo que se hace aquí tiene consecuencias en el otro parte del continente. Y por el bienestar de las futuras generaciones, en la bancada naranja son primero los niños y las niñas, como lo ha reiterado Jorge Maínez, futuro presidente de México. En Movimiento Ciudadano reiteramos y hemos reiterado y denunciado que existen múltiples prácticas nocivas que vulneran el ecosistema, como la simple práctica de adquirir un animal en peligro de extinción, animales que han sido forzados y condenados a vivir en cautiverio con los humanos como animales de compañía. El caso, por ejemplo, de tigres de bengala o los elefantes que están también en cautiverio. El caso es que es importante y exigible dejar de forzarlos al encierro, que terminan en albergues o muchos de ellos son sacrificados. Los animales silvestres deben de permanecer en su hábitat natural. Miles de aves cada año a nivel mundial se trafican entre dos y cinco millones de ellas, más de 30 mil mamíferos protegidos y entre dos millones y seis millones de peces y anfibios y gran cantidad de plantas endémicas. Según la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, la biodiversidad es responsable de garantizar el equilibrio de los ecosistemas en la que los seres humanos dependemos de ellas para sobrevivir. No obstante, la tala clandestina, la deforestación incontrolable, los incendios forestales provocados y los cambios en el clima provocan la lamentable extinción de especies que sólo quedan para la historia, por lo que urgen medidas de preservación desde este Congreso. Y políticas públicas que promuevan una nueva cultura ante el abandono, destrucción y devastación de grandes extensiones territoriales con el sureste como las megas obras que sólo han derrochado recursos catalogadas en su opacidad como seguridad nacional, dilapidando recursos en ellas y dejando de atender las principales causas y necesidades de los mexicanos. Nuestro país, considerado como uno de los principales países que ha dejado de tener el interés del cuidado del medio ambiente. En este Día Mundial de la Vida Silvestre, la bancada naranja de Movimiento Ciudadano reconoce los derechos de la naturaleza, la abrazamos como nuestras causas desde esta tribuna, hacemos exigibles una adecuación en el marco jurídico y seguiremos trabajando por impulsar acciones que contribuyan a la vida silvestre y su conservación en nuestro país. Y desde la bancada naranja les decimos, ni Claudia ni Xochitl, el próximo presidente, Maynes presidente. Es cuanto, presidenta.